Y llegamos al momento del locopolio, Luis Eduardo. Locopolio. El fuego que está revolucionando, que todos los niños piden para las navidades. Tenemos varios dados. Cambio Democrático, PRD, Independientes, Arnulfistas, Mulirena, FAD y el PP. Yo sé que de repente es uno solo porque hay poca gente, pero igual yo sé que los puedo ayudar. Ahora, no, 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 no. Forzamos una alianza inmediatamente. Ah, no puedo escoger. Ah, no, no, tiene que hacer una alianza aquí rapidita, una alianza en Ciudad Cocodrilo. ¿Este cuál es? El FAD. ¿Y este Independiente? Sí, señor. ¿Y este? PRD. Vamos a agarrar un PRD y un FAD. Nadie agarra los cargaditos del CD, pero bueno, está bien. Ahora tiene que escoger una ficha. Tenemos a Mon Blower, de jamón, kitilete, el búfalo sexual. Tenemos al FAD, Jurassic Pachi, el Cocodrilo Político, la zapatilla del pueblo italiano. No. La rata y pachita. ¿Cuál es con usted? Voy a agarrar la pachita. Bueno, si usted quiere agarrar, nada más que conduzca con cuidado. Ya sabe, cuando maneje no tome. ¿A dónde lo tengo que poner? Acá. Arrancamos aquí en el pan. Me dieron partida y todo. No, 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 no. Tienes que darle la vuelta. Ah. Ahora sí. Arranque. Tres y tres. Seis. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Paseo de los durodólares. ¿Qué pasó con los durodólares? ¿Se congelaron? Yo creo que se congelaron y se perdieron. ¿Y entonces nadie recupera eso? Ya no sabemos dónde están. Eso fue una cuestión que pasó en el gobierno... ¿De quién? De ustedes, ¿no? Yo estaba en la televisión en esa época. Ah, bailando por un... No, no era bailando por un sueño. Estaba en otros programas. Ah, ok. Entonces, ¿salvó en esa época? Me salvé, me salvé. Bueno, tira su dado. ¿Cinco? Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ojo! Me lo pasé. Pierdí un nido, güey. Brother. O sea, déjame ponerme el ahí todo. Ni ellos se lo creen mucho. ¿Tú qué pasó? ¿Tú qué piensas que pasó ahí? ¿Por qué no se unieron? Oye, ahí estaba el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Qué pasó? No, ellos están portándose bien. Sí, hay muchos que están apoyando a Blandón para la alcaldía y tú vas a ver que van a votar por Varela presidente. Ajá, están calladitos, ¿no? Calladitos. Tire de nuevo. Sin más hay que anunciarlo, nada más hay que hacerlo. Ocho. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Autopista CD. Ajá. ¿Ustedes piensan hacer carreteras también? Por supuesto, las obras se van a continuar, pero además va a haber un gobierno con un gran sentido social que va a hacer muchas cosas para la gente. Pero Mireia dijo una vez que el pueblo no come carreteras. Pero las necesitamos para desarrollar el país. Ah, pero claro. Como ahora Mireia no está, entonces ustedes le dan plomo a la señora. ¿Está con este señor que está aquí? ¿Sabes qué? Una babosada por lo que tú haces decir, hombre. Una babosada. Si eres opo, coge tu tuitazo. Te voy a dar tu tuitazo también. ¿Cómo ves que sale aquí? No mando ni en la corte ni en la asamblea. ¿Usted no manda en la asamblea? Los diputados no mandamos ni en la corte ni en la asamblea. ¿Y a quién mandan entonces? A nadie, ni en nuestras casas. ¿Ni en la casa? Ni en la casa mandamos. Hombre, por favor. Clase de diputado es este. Los diputados aquí son los que sacan los billetes. La cruda realidad. Son los que sacan billetes así, ¿no? Eso tampoco mandan. Tres. Un, dos, tres. Tuitazo también porque está diciendo eso de los que no mandan. Búsquense a otro pendejo. Ahora me toca divertir. Eso creo que es... ¿Uso quién lo dijo? Loconelli. ¿Loconelli? Sí, porque él dice búsquense a otro pendejo. ¿Usted qué piensa de eso? Él lo dijo una vez. Búsquense a otro pendejo. A mí me toca divertirme ahora. Ah, bueno. Pero se le está acabando el juego ya. ¿Cuál? ¿El del locopolio o el...? El de la diversión. Ya la diversión se le acaba pronto. El 30 de junio. Él dijo una vez que una vez salía de la presidencia iba a ser más poderoso que Luke Skywalker. Es muy probable. Vamos a esperar para ver. ¿Usted piensa? Puede ser. ¿Usted se imagina a Ricardo Martinelli de oposición? Va a divertirse mucho. ¿Usted cree? Que la maldad de la cara de mal lo que tiene. ¡Oh, hasta que está ahí! Una más, pues. A ver qué pasa. Pero si no tengo que llegar hasta acá. No, qué va. Si no llegaste, no llegaste. No hay partida para ti. 6 y 5. 11. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Va a gozar. Siga las instrucciones de la tarjeta. Yo creo que va a llegar. No, hasta ya la había leído. Vamos haciendo trampa aquí también. Se ha ganado una provincia. Pague tres reales. Se ganó la provincia de Chorrera. Recién fundada. Bueno, que me den el gobernador para nombrarlo, pues. Ah, bueno. ¿Por qué no? Vamos a. Ya tengo hasta nombre y todo. Tiene que mudarse. Dúyese. No, no. Yo tengo a quien recomendar. Tengo a quien recomendar. Sí, señores. No, él no va a ser. ¿No? No, no, no. Bueno. Luis Eduardo Quiroz en el Ocopolio. Volvemos. Gracias. Se han gozado hoy. Comieron, se rieron, aplaudieron. Vamos. Lastimosamente, es el momento de despedirnos, Luis Eduardo. Gracias, Erick. Gracias por acompañarnos. Muy amable, Erick. ¿Qué te pareció la experiencia de Proyecto Criollo? Excelente. La pasé súper bien y nada más me basta decirle que no se olviden. Gancho al dos con Quiroz. Tengo que meter la cuña. Tengo que meter la cuña. Otro golazo. Bueno, oye, gracias de verdad. Si te gustó Proyecto Criollo, puedes escucharlo de lunes a viernes por RPC Radio a las 4 de la tarde. Yo no me lo pierdo. Puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Proyecto Criollo, nuestro canal de YouTube, nuestra página web, nuestro Facebook. Donde usted quiera puedes seguir viendo Proyecto Criollo. Gracias de nuevo, Luis Eduardo. Y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a la gente del JADE. Muy rica la comida. La gente la gozó, ¿ah? Muy rica la comida. Y a la gente de Artesanía del Pacífico. ¡Chao! Panameño. Si tienes conocimiento de un delito electoral, es muy importante que no se lo digas a nadie. ¡Nunca! Este es un mensaje del fiscal electoral. ¡Construyendo democracia!